Los transportadores del municipio de Peque, occidente de Antioquia, se declararon en paro indefinido por el mal estado de la vía entre Uramita y ese municipio. Aseguran que tienen 62 kilómetros de carretera destapada y aún así en mal estado. El trayecto que antes demoraba cuatro horas para llegar al municipio ahora tarda siete horas. Desde hace varias semanas los transportadores piden una solución debido al mal estado de la vía entre Uramita y Peque. No viene nadie a reportarse que van a mandar máquinas. Las consecuencias son claras. Hoy era día de feria en el municipio de Uramita y por esta problemática que tenemos no se pudo salir ni el café, ni los campesinos. La leche tampoco se pudo transportar, o sea que estamos totalmente afectados por lado y lado. El riesgo es inminente al transitar esta vía. Estamos arriesgando nuestras vías en esa vía tan deplorable que está porque nuestros carros pasan con las ruedas prácticamente en el aire. Aseguran que no se moverán del lugar hasta que inicien las mejoras en la carretera. Nos dicen que van a arreglar la vía y es un pañito de agua tibia ahí. La temporada de lluvias ha dejado hasta 17 deslizamientos. Los transportadores han tenido que pagar a quien los retire.